¿Qué les puedo decir? Muy bien, vamos con el video que teníamos. Mil disculpas, se fue la energía, pero ya regresamos. ¡Mándelo! Pero lo más llamativo es, piensa irse al extranjero a trabajar a subido de 28.8 a 47.2. Casi, o sea, si de alguna manera, ¿no es cierto?, tuviera la posibilidad de hacerlo, estaríamos en un éxodo como el que lamentablemente hemos visto en el caso venezolano o en momentos más críticos. Y es porque cuando uno pregunta también sobre la naturaleza y la crisis que se vive, hay casi una mitad que dice que esta es la peor crisis que está viviendo el Ecuador. O sea, incluso comparándola con esos momentos tan duros como fueron los del feriado bancario, porque el tema de la inseguridad es un tema incluso mucho más fuerte que el tema económico, porque el tema económico tiene el escape del recurseo, ¿no? Que en nuestros países es tan... o sea, uno se las ingenia. Pero frente a la inseguridad, la población se siente totalmente... No, pero es que esto es tremendo. Casi la mitad de los encuestados piensa irse al extranjero. Claro, no es fácil tampoco. No es fácil tampoco irse, pero la gente termina vendiendo sus cosas y efectivamente terminan haciendo eso que es tan complicado de hacer y terminan pagando cantidades enormes de dinero y que mucha gente dice, pero para eso, entonces mejor... Para eso mejor... Para eso mejor este... Me pongo un negocio. No es tan sencillo, mis queridos amigos, no es tan sencillo esta situación. Estamos en vivo y en directo, mis queridos amigos. Estamos en vivo y en directo. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, porque hablamos de cosas súper interesantes. Yo, la verdad que disculpándome el tema de la energía, ¿qué les puedo decir? Puede ser el sector en donde vivo, que realmente sí. Lamentablemente tenemos mucha carestía. Lo cierto es que Lazo se ha superado y hoy estamos viviendo algo peor que el feriado bancario. La inseguridad y la falta de trabajo hace que la gente termine buscando otros horizontes. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta. Pillo, lincillos, pónganse pila. Compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. 15 dólares, tómele foto, compártanlo en sus redes. Háganos ese bien, háganle un capture y compártanlo. En Manta, 3 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso. Claro que sí. Y en Quito, la venganza de mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, 15 dólares, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártanla para que más personas nos puedan comprar. ¡Nos vemos! Pillo, lincillos.